Hoy tengo un comunicado muy especial que hacerles. Busco novio para relación seria, o sea, para matrimonio. Que quede claro, para matrimonio. El noviazgo va a durar un año. Las relaciones íntimas son después del matrimonio. Tengo unos requisitos, no son muchos, yo no soy tan exigente, no. Normalito, así lo normalito que... Entre los requisitos están que sea mayor de 50 años, sí. Yo no me gustan los jóvenes. No, 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 no. O para una relación conmigo, menos para una relación seria. Que sea pensionado, que no tenga que salir a trabajar, no. Que esté en casa conmigo, las 24-7. Que tenga carro, sí. A mí me gusta ir a pasear, entonces... Y salir a comer también, entonces que me lleve a pasear. Que tenga su carrito para llevarme a pasear. Ay, que no tenga mamá. Sí. Ay, no. A mí las suegras no me quieren, así que... Si no tiene mamá, mejor. Ese es un requisito indispensable, que no tenga mamá. Si no tiene hijos, mejor. La verdad es que no me veo como madrastra. No, 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 no. Ojalá que no tenga amigos. Ay, sí, qué pereza que llegue el viernes y me voy con mis amigos a tomar, a beber, a parrandear. No, que no tenga amigos. Su amiga soy yo. Que sea atlético. Sí, me gusta el hombre atlético, con su buen cuerpo, buena escultura. Sí, me encanta. ¿Qué más? Que me ayude a construir mi casa. Sí, debe ser un hombre trabajador, juicioso, que provea, que ayude, que colabore, que lave los platos, que ayude a cocinar, que me lave los pies, que me haga masaje cuando estoy cansada. Sí, necesito un hombre así. ¿Qué más? Ah, también que me haga caso. Yo soy santandereana, él debe hacer caso. Si no, no envíe su hoja de vida. No, 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 no. Bueno, otra cosa muy importante, que se sienta orgulloso de salir conmigo de la mano. Sí. ¿Qué más? Que sea soltero. Puede ser separado o viudo. Pero casados no. Por favor, los casados no envíen su hoja de vida. Sí. A partir de ahora me encuentro recibiendo hojas de vida y mirando las candidatos. Entonces, si cumple con estos requisitos, puede enviar su hoja de vida. Si no, por favor, absténgase de hacerlo. Yo no.